¿Qué va esta historia del recibo de la luz y de qué va la historia del enorme robo fiscal que nos están montando? ¿Y qué nos están diciendo? No, no pasa nada, no se levanten ustedes a las dos, que no es para tanto. Bueno, no será para tanto para ustedes. Esto es el recibo de la luz. Esto, por ponerlo, por hacer una metáfora, por hacer una simulación, imagínense que son 100 euros, cada 100 euros que ustedes pagan por la luz, y aquí habría un paquete de 40, uno de 25, otro de 35. ¿Vale? La parte sobre la que estamos hablando, la parte de esa elevación de las tarifas por consumo, corresponde a este tercio, un tercio un poquito largo, pero no deja de ser un tercio, 35%. ¿Qué es? La parte del recibo en la que nosotros pagamos el consumo de energía. ¿Vale? Ese consumo de energía depende del precio mayorista de la electricidad, que se fija con una subasta, podríamos hablar mucho de eso. ¿Por qué? Porque aquí está un mix de fuentes de energía que nosotros hemos compuesto regulatoriamente y donde hemos decidido que nos volvemos todos muy verdes, verdes, verdes. ¿Qué es lo que ocurre con las energías verdes, verdes, verdes? Bueno, para empezar, que no tienen continuidad, puede haber un problema de suministro y por lo tanto hay que complementarlas con otras. Pero sobre todo, ¿qué ocurre? Que van subvencionadas. Y al ir subvencionadas, evidentemente esto nos sale más caro. Pero bueno, nos hemos puesto todos muy verdes. Venga, vamos a darlo por hecho. La cuestión es que este tercio de consumo de energía va a subir mucho de precio. Pero de lo que no quiere hablar el gobierno es de esto y de esto. Y resulta que son dos tercios. Oiga, si de veras esto sube porque resulta que nos cuesta más cada kilovatio, amortiguémelo con esto. ¿Quién es el dueño de esto? Anda, el Estado. ¡Qué casualidad! Pedro Sánchez controla el precio de dos tercios del recibo de la luz más allá del precio de la energía. Este 40% corresponde a una cosa que se llama costes regulados que se lo explico de una forma muy sencilla. Son impuestos camuflados. ¿Aquí qué es lo que va? Los peajes de acceso, los costes de acceso, las subvenciones que se pagan aquí, las subvenciones que hemos pagado, determinados conceptos por el carbón, lo que hemos pagado por moratorias, por ejemplo con el tema de la nuclear, todo eso se mete aquí en un totum revolutum que en vez de pasarlo al Parlamento para que lo absorba de los impuestos que ya pagamos, resulta que pagamos esos impuestos y luego nos lo vuelven a repercutir directamente en esta parte del recibo. Es decir, lo pagamos dos veces y nos lo meten en el recibo. De cada 100 euros que ustedes pagan, 40 son directamente este impuesto camuflado. Costes regulados. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? Esto no se baja, pero vamos, ni por encima de mi cadáver. Vale, vamos al otro quesito. 25%, esto ya son impuestos declarados tal cual. Aquí por lo menos no nos engañan y nos dicen que son impuestos. Aquí nos engañan encima, pero bueno. Y este 25% está compuesto por dos impuestos principalmente. El IVA, 21%, aquí lo ven más o menos resumido en un 25%. Y el impuesto especial de la electricidad, que es un 5,11%. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez con esos dos impuestos? Que no se bajan ni por lo más remoto. Toma ya, otra vez. ¿Qué le ha dicho Europa? Podría bajar los dos. Se lo ha dicho tal cual. Le ha dicho podría bajar el IVA, porque sí, tiene permiso para bajarlo. Claro que sí, está regulado de esa manera. Y además el impuesto especial sobre la luz, usted lo tiene por encima del mínimo exigido en Europa. Por tanto, lo podría llevar al mínimo. ¿Qué dice el señor Pedro Sánchez? Pues literalmente una peineta y que nos aguantemos. Por cierto, estos son los impuestos declarados. Estos son los impuestos camuflados. Cuidado que aquí viene ya implícito otro impuesto. El que pagan las eléctricas antes de fabricar cada kilovatio. ¿Vale? Antes de generar cada kilovatio de energía, de luz. Bueno, ¿cuál es este impuesto? Un impuesto que les repercute a ellos por un 7%. ¿Se creen ustedes que las eléctricas se lo comen? Tururucorneta. Las eléctricas lo pasan al precio del kilovatio. Por lo tanto, realmente estamos pagando 1, 2, 3 y todo el totum revolutum de impuestos camuflados que nos meten aquí. ¿Y qué es lo que dice Pedro Sánchez? Ala, majos, a pagar. Porque según él no se puede bajar el recibo de la luz. Es increíble. O sea, este es el resumen. Y mientras nos meten aquí en un debate de si las eléctricas son mejores, son peores, las empresas... Oiga, mire, no nos coma el tarro. Si las eléctricas son mejores o son peores, para eso tiene usted el organismo de competencia. ¿De quién depende? Anda, también de usted. Oiga, si de veras tiene algo que hacer con ellas, hágalo. Y si de veras están funcionando dentro de la ley, cállese la boca. Pero desde luego usted podría bajar el precio de la luz porque dos tercios del recibo corresponden a sus malditos impuestos. Lo va a hacer ni de coña. Lo va a hacer ni de coña.